Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby Doo Ba Ba Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby Doo Ba Ba Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena Scooby Doo, pa pa Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y la cosa suena Scooby Doo, pa pa Y el pum, 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 pum Tú quieres hooka, pásamelo, vente Tú quieres hooka, pásamelo, vente Tú quieres hookah, pásamelo el 20, si no, te voy a romper los dientes. Tú quieres hookah, pásamelo el 20, tú quieres hookah, pásamelo el 20, si no, te voy a romper los dientes. Pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío, aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera, si no, te hago con problemas. Pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera, si no, te hago con problemas. Pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera, ten byl IV, ¿verdad? Pasa la manguera, pasa la abogada, pasa la manguera, pasa la pr Ll ME 다 parla, pasa la guatha,ônimo. Pasa a hug, ¿verdad? And the thing goes, grrrrr, and the thing goes, grrrrrrr, skibbidi, pap, pap, and the boom, 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 you don't know, eh? The boy's no hot, men's never hot, perspiration king. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.